En la cortubernia del PT, con esos votos los sacan y algunos de los palistas que por intereses de carácter particular, regional, local, le decían ahí cosas para que puedan pasar este tipo de cosas. Yo creo que fue sólido, hay solidez en los argumentos, no es injusto, no tiene razón de ser. Y si el gobernador quiere llamarnos de una reforma integral fiscal, pues es algo que hemos estado llamando desde hace meses y no ha habido respuesta, entonces ojalá tengamos ese proceso, porque de lo contrario se sigue legislando y se sigue decidiendo sobre la materia fiscal, sobre la base de necesidades particulares de un gobierno o de otro, y sobre la base de necesidades particulares de urgencia de dinero donde se quiere obtener solamente a partir de los ciudadanos. Es una traición para la ciudadanía, porque había una clara solicitud. La ciudadanía generalmente no acepta bien los impuestos, pero no los acepta por una causa, no los acepta. La ciudadanía no los ve transmitido en el bienestar suyo, en las obras, en sus casas, en sus calles, en sus servicios. Es el problema en este país, por eso la gente está contra los servicios. No es cierto que la gente se afloja, no le gusta pagar. Es un asunto donde los ciudadanos no ven que sus impuestos se regresan. Gracias. 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 Gracias.